Es el martes boy Se puede que regrese por ti, pero no me digas que no es por ti La verdad si me fumo weed y no pienso en otra cosa que no sea en mi Me gusta así hablar de todo y te imagino a ti jugando en lodo No puedo más con este coro que no sale de mi cabeza Ignoro todo lo que tú me digas borro Mami más mentiras no me digas corro Hacia un lugar a poncharme un porro Pero mis caras no encuentro ya ni modo Voy con mis homies pa' dar un road A diario mejoro como para un home run Cada día más lejos es un hobby Voy jugando con letras a darles fuck Y sin pararme sigo de rock Las rolas que están retumban mi cantón Pero es pa' mis felas los homies que son No acaba esta fiesta ni aunque salga el sol Fumando las ramas volando chingón Escribo y escribo perdiendo el control Subiendo el volumen dando el arrancón Pa' joder habladores es que estoy bitch Entonces no me creías Vas a comprobar que este pedo sale de lo posible en las teorías Y no podías igualarlo Mucho menos copiarlo Se ve que no pueden a mi ni me importa Me fumo y no le parlo Y si me paro y acaparo Las miradas de la gente Sepa que me vale verga Pues ya llevo años gozando el ambiente Más indiferente le pongo la mente Me aclaro la vista y que les carga el 20 Me gusta todo el piso Y la fiesta en su pedo ardiente Me levanto diario a fumar de esta weed Pero cuando la gente me ve feo Solo sigo y fuck that shit Me levanto diario a fumar de esta weed Pero cuando la gente me ve feo Solo sigo y fuck that shit Solo sigo y fuck that shit Para todo odiador Mis letras vayas que te causan calor Con este ritmo le pongo color Y no me molesta tu puta opinión Yo tengo mi propia visión De todo lo que quiero obtengo Fumo al cigarrillo y bebo Ni me preocupo por nada de más Con estructura y estilo verás Que toda la vida es fácil Comete este cuadro y viaja nasty Las pastillas me ponen ágil Para sacar tu número pa' mi Yo te llamo cuando quiera honey Estas ideas generan money Tú nada más te me quedas viendo La vida en rap se te va corriendo No esperas más lo vas sintiendo Vas a grabar vas consumiendo Este es un vicio mis letras de oficio No queda de otra tendré un edificio De lo que quiera si lo intenté Para que me llamen un real MC No necesito la gorra y lo sé Mientras se sienta en un beat entonces Todo ese verso y la gente al revés Para explotar esta shit de una vez Mira nada más que avanzado te ves Debajo de tu nube y ya pegan las 10 Debajo de tu nube y ya pegan, ya pegan las 10 Me levanto de área a fumar de esta weed Pero cuando la gente me ve feo Solo sigo y fuck that shit Me levanto de área a fumar de esta weed Pero cuando la gente me ve feo Solo sigo y fuck that shit Fuck that shit Fuck that shit Y ponen los controles, Vendetta Pro Es el Marte, boy Es el Marte, boy Fumo, yeah, fuck that shit Suena alto, homi Fumo, yeah, fuck that shit Fuck up Yeah Yeah Nice play Fuck the police Yeah